2, 1 y arranca el Maratón CAF Caracas 2013 a disfrutar, a correr, a vivir esta experiencia ¡Venciuno por aquí! ¡Venciuno por aquí! ¡Venciuno por aquí! ¡Venciuno por aquí! ¡Gracias! 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 ¡Fotos! ¡Para la gran foto! ¡Ahí está! ¡Tomaos de la mano! ¡Qué buen ejemplo! ¡Y el aplauso de todos ustedes! ¡Y el ganador del día de hoy! ¡De Colombia! ¡Y bueno! ¡Muy ágil también ha estado todavía! ¡Juan Carlos Cardona! ¡El tiempo! ¡2.18.23! ¡Aquí los tenemos! ¡Los cinco más rápidos! ¡Los ganadores de esta tercera edición! ¡Ahí está! ¡Ahí las tenemos! ¡Las cinco más rápidas! ¡En el día de hoy! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!